¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A las 3 de la tarde, niñora. Está bien. ¡Dime quién es con esa gente! ¡Roni! ¡Dime! Ya sé lo que vendes. Ya sé qué se dedican tú y Conrado. Ya te acostaste con el papá y ahora vas por el hijo. No, pues viene. ¿Te vienen a buscar? ¿A mí? No todos los días uno se enterará que su papá es traficante. No vuelvas a decir eso, Luciana. Tu papá no es ningún traficante. Todo lo he hecho por ustedes y por su bienestar. ¿Me entiendes? Esto solamente es por un tiempo. Cuando estemos mejor establecidos y la salud de tu abuela mejore, esto se acaba. Luciana. Y acerca de tu amigo Chad, por favor que no diga nada, es muy importante. ¿Y por qué no se lo pides tú? Apenas entré a esta escuela, no lo conozco bien. Está bien, está bien. No te preocupes. Yo hablo con él. Y por favor, que tu mamá no se entere nada de esto. ¿Quieres que le diga mentiras? Tu mamá, tu mamá es muy buena, es muy inocente, jamás lo entendería. Sería demasiado. Luciana, ya no llores. Ya no llores, huerquilla. Solamente te voy a pedir un favor. Confía en tu padre. Me dice la rubia más linda de este padre. ¿Cuál? Uno y guapo a la mesa mía, ¿eh? Claro, lo que tú quieras. Ey, tú eres nuevo, ¿no? Bueno, señores, yo voy a baño. Yo también. Pues te parece la novia mía. Eso no cambia. Tú le vías la cara al policía, ese. Estaba para tirarle una fotografía. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Oye. 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 Ok. ¿Qué haces? ¡Gracias! ¿Cómo que tu hija lo sabe todo? ¡Qué méndica suerte la mía! La otra vez que fuimos a ese bar en la noche. ¡Ahí estaba! Y, bueno, ¿qué le dijiste? Pues ella solamente piensa que vendemos mota. ¿Sabes lo difícil que fue para mí hablar con ella, Conrado? Me imagino, compadre. Siento que le va a hacer mucho daño. Bueno, ¿y entonces? Tranquila, ya va a pasar. El cargamento ya viene. Conrado, ¿hablaste con Erika? ¿Quieres hablar con ella? Está preocupada por ti. Ya sabía que el plan iba a funcionar perfectamente. ¡Venga, venga, venga! Socios, a partir de hoy vamos a tener mucho trabajo. Para eso estamos, Anastasia. Vamos a transformar toda esa coca en mucho dinero. 400 kilos de coca. 98.9% de pureza. No está mal para empezar un negocio, ¿no? Es mucho trabajo, ¿no? Así que, bueno, menos a la obra. Gina, háblame de Gina y pide otro envío. ¿Estás segura? ¿Tenemos con qué pagarlo? Tú llama y pide otros 400 kilos. Cuanto antes. Ah, mira, aquí ya llegó esto. Venga, venga. Vamos. ¿Hiciste lo que te pedí? Aquí está su regalito, patrona. Muy bien, se ve que no te tembló la mano. Gracias. Lo que usted se merece, no más. Es que no te entiendo, Chad. No sé por qué me buscaste ni por qué trataste de seducirme. Y lo que menos entiendo es por qué dejaste de quererme de un día para otro. Daytora, yo no dejé de quererte. Yo te quiero, es solo que... ¿Entonces qué? ¿Qué es? ¿Por qué no te comportas como un hombre y me dices la verdad? No hace falta que grites. Voy a gritar hasta reventar si quiero, Chad. No entiendes confianza, dime la verdad. Te gusta la mexicana, ¿no? Te gusta la mexicana. Vámonos. Discúlpala, está un poco nervioso. No me importan los problemas mentales que tenga tu novia. Ex-novia. No da igual. Ya me voy, que tengo cosas más importantes en que estar pensando. Te dije que no íbamos a volver a ver. A este lo voy a matar yo. No, 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 no. Esparza. Ya vas a tener tiempo para vengarte. No lo vas a matar, lo necesitamos vivo ahora. No lo vas a hacer, ¿qué están hablando, eh? Déjame matarlo. No lo vamos a matar. Lo necesitamos como escarmiento para que ningún otro cubano sin patria se atreva a tocarnos. ¿Me oíste? ¿Oíste? Zamora, no te oigo. ¡No te oigo, cabrón! ¿Qué ganamos con todo esto? Ya párenle. A ver, tú sabrás mucho de leyes y de impuestos, pero aquí la que hace el trabajo sucio soy yo. Ese trabajo que nadie de ustedes quiere hacer. La violencia no es necesaria. ¿Según quién? No te voy a tener que estar pidiendo permiso cada vez que tenga que leccionar a un cabrón como este. A ver, escúchame y escúchame bien. ¿Le vas a decir a todos tus amigos, los cubanos, los que están vendiendo esa porquería en la calle, que en Miami se cambiaron las leyes, que ya no son los reyes de la ciudad, que ahora las leyes y los reyes de la ciudad somos nosotros, estas caras que estás viendo aquí? ¿Te queda claro? Saquen a esta rata de aquí. Anastasia, no me puedes hacer esto. Déjame, denle un balazo a ese animal. No, no, no nos conviene. ¿No entiendes? No nos conviene. Necesitamos que vaya con los distribuidores cubanos para que sepan que no estamos jugando. Muy fácil. O sea, ¿así? ¿Así secuestrando? ¿Así es como te quieres adueñar de todo Miami? ¿Con sangre? A ver, Norteño, ¿tienes algo mejor que decir? ¿Alguna otra idea mejor que la mía? Te veo que estás muy chido, ¿no? No, lo que mi compadre quiere decir es que... que tal vez nos podríamos haber ahorrado todo esto. Eso. Por supuesto. Hubiéramos hablado con los cubanos, le decimos que su producto no es bueno y que vamos a entrar a vender y listo. Pero, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Los hombres de este animal se metieron a mi casa, me golpearon. ¿Tú sabes lo que significó eso para mis hijos? Adán, ya vas a aprender que no todo lo que se hace en este negocio se hace con ganas. Hay cosas que prefiero no aprender. Pues te las voy a enseñar de todas maneras, quieras o no. ¿Sabes por qué? Porque yo las aprendí igual, a la mala. ¿Tú crees que a mí me gusta esto? ¿Crees que yo disfruto con la violencia? ¿Qué me crees? Pues no sé, no te conozco. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Cómo se te ocurre contradecir a la jefa? Que sea la primera y la última vez que haces este show. Me vale madre. ¿Eh? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué estamos haciendo aquí? A mí esto no me está gustando nada. ¿Y la Paola? ¿Qué es lo que es todo esto? Tranquila, que ya llegamos. Papá, ¿qué es lo que está pasando aquí? No tenga miedo, mija. Tranquila, mamita. Si está con su papá, nada me le va a pasar. Tranquilo, ¿oyó? Tranquila, mamá. Atención a todos, que llegó el patrón. Veo que ya todos están acostumbrados a no ver la luz del sol, ¿cierto? Sí, papá. Estos perros no necesitan de eso. Para esto nacieron. No, no, no. Usted me lo respeta. Estos señores son muy importantes para el proceso. Hombre, muchachos, muchas gracias por el trabajo, por la dedicación. Y espero que lo sigan haciendo y no les quito más tiempo. Sigan trabajando. Hasta la rata. Síganme. ¿Cómo la vio, pues? Muy bien. Muy bien, muy bien, hombre. Ay, papá, esto es una locura. Este muerto lleva aquí un montón de días. Vean nomás cómo está oliendo. En eso sí tiene razón la señorita, patrón. Ya está oliendo como maluco, ¿no? Pago la mija. No puede oler a Rosas, mamita. Muerto huele a muerto. Y a su merced. A su merced lindo. No se le puede olvidar lo que esa rata le hizo a su tío, ¿yó? No te lo olvides, mami. El problema es que con ese olorcito ni los cocodrilos lo van a comer, hombre. ¡Nataniel! ¡Nataniel, papi! Por fin estás donde soñé, perro. Ahí. En la oscuridad, quietecito, papito. Pero, ¿sabes qué, hombre? No te preocupes, papi, que no va a estar mucho tiempo solo, ¿cierto? Dentro de poco. ¿Me oyó? Dentro de poco. Le voy a mandar a su esposita pa' que me le haga compañía. Pa' que no me lo deje solito. ¿Me oyó, rata? Le voy a mandar a doña Anastasia, perro. ¿Me escuchó, perro? Le voy a mandar a doña Oto? No te preocupes, papi. Pero, ¿no te preocupes, papi? No te preocupes, papi.